Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano, lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a rogarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé Entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé ¡Vocera! ¡Vocera!